El pendiente no sabe en qué se metió Siento la voz que me dice, acusate, que te están pelando El pendiente no sabe en qué se metió Acusate, que te están pelando Pero yo no me pongo de miedo porque no soy buena gente Acusate, que te están pelando Que yo me bailo viviendo a la lado como persona decente Acusate, que te están pelando Acusate, que te están pelando Pero yo no me pongo de miedo porque no soy buena gente Acusate, que te están pelando Que yo me bailo viviendo a la lado como persona decente Acusate, que te están pelando Gracias